Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Opasión, soy Tocinillo, para quien no me conozca y estamos analizando el Samsung Space Monitor de 32 pulgadas. Un modelo muy interesante sin marcos y bueno, al final me he decidido hacer un vídeo aquí sin que me veáis en el cuarto de trabajo en lugar de hacer una comparativa con la tele, porque realmente es un monitor, no tiene prácticamente electrónica para nada, más que para escalar y al no tener ni local timing, ni tener tampoco un contraste nativo elevado, considera un poco tontería ponerlo al lado de la tele porque iba para alidecer completamente. Así que nada, voy a echar un poco para atrás esto y esta review se va a centrar un poco más en ver cómo es el monitor externamente y luego haremos una segunda parte de comparativa, bueno, comparativa de vídeo multimedia, ¿vale? hemos estado tocando el monitor, moviéndolo para adelante, para atrás, lo tengo anclado al mueble y esto se puede mover hacia adelante y hacia detrás, como os comento si tiro un poquito hacia adelante, hacia mí, digamos el monitor, el brazo se vence un poquito bueno, he tocado sin querer el botón, perdón, que lo he apagado ahí cambias a DisplayPort y aquí cambias a HDMI, que es donde estamos ahora con el PC y para que veáis el tema de la resolución lo tenéis aquí 3840 x 2160 lamentablemente mi PC no soporta 60 Hz, solo soporta 30 Hz pero bueno, como podéis ver la resolución a la saga completa quizá en el vídeo lo veáis un poco borroso porque no está tampoco a calidad 4K y tampoco vais a ver realmente la resolución que ofrece el monitor pero es una auténtica bestialidad el espacio de trabajo que tenéis aquí, como podéis ver, puedo acceder a todos los... modo HDMI, por ejemplo, el DisplayPort 1.2 si subo más arriba a ver si encuentro el botón porque aquí, aquí, autodiagnóstico en la versión de DisplayPort, aquí podemos cambiar la versión también de HDMI para evitar problemas el modo PC, que es el que hace el 4.4.4 y el HDMI 2.0, como os comentaba, pero que había un corte es para cambiar a versión 1.4 aquellos que no tengáis soporte 4K para evitar problemas y el modo PC, como decía, es el escalado 4.4.4 al no tener HDR, este 4.4.4 se puede activar sin problemas porque tiene ancho de banda suficiente al no transportar el HDR, ¿vale? a ver ahora si encuentro el botón aquí estábamos los colores en este modo de imagen que ahora lo pondré son bastante naturales la verdad, es el modo de normativa más cercana que hemos encontrado aquí es para las opciones de la pantalla para poner transparencia para que no nos molesten el modo PIP y ahí tenéis el brillo perdón, el modo estándar con el brillo a la mitad de lo que venía el contraste 75 da una colometría bastante cercana a la norma se puede poner también el a ver si lo encuentro el upscale esto es lo que os comentaba el escalado que hace muy muy fino en la radio la verdad es que ha aplicado máscara de enfoque muy chula no es muy agresiva y es uno de los primeros monitores que yo veo que escala tan bien y el nivel negro ya sabéis para qué es para enviarlo en 16.235 para multimedia o 0.255 para PC aquí tenemos varios modos modo descanso de ojos que es un modo que mete un poco más de rojo en el blanco para que tengamos menos cansancio el modo juego que lo tenemos aquí abajo que es el que desactiva toda la electrónica y baja a 8 milisegundos esto, el tiempo de respuesta es para meter un contraste dinámico y demás y el rotor pantalla para cambiar la orientación el modo PIP ya lo he explicado antes el on screen también y en información como os digo la resolución vale lo exerción no lo hagáis caso va a ser un vídeo muy cortito porque es un monitor y no tiene mucho jugo para sacarle comparado con por ejemplo una review de una tele como os comentaba se puede girar desde arriba como podéis ver en el pie que está aquí esto es lo que nos permite girar tanto para un lado como para otro ahora decimos por ejemplo está muy alto porque la verdad es que ahora mismo lo tengo alto por ejemplo pues yo puedo tirar la tele hacia delante ahora veréis la inclino un poco hacia delante parece que se va a caer pero no os preocupéis y ahora tiro desde arriba y se endereza se queda flotando en el aire digamos también la puedo llegar hasta el final y apoyarla aquí como por ejemplo la Sony A1 o la Sony F9 con un cierto grado de inclinación hacia detrás lo que pasa es que fijaos la cantidad de distancia que me deja entre el monitor y la pared la puedo inclinar más la puedo inclinar menos la puedo subir la puedo bajar la puedo pegar a la pared como por ejemplo lo veis aquí y bueno el grosor de la luz marco como digo no tiene marcos cuando vosotros lo veis por ejemplo en el vídeo de un boxing pero cuando ponéis una imagen sí veis que añade un marco alrededor pero claro se confunde con el propio panel y parece que no tiene ningún tipo de marco cuando está apagado lo cual está muy muy chulo bueno básicamente este vídeo os comento que va a ser un poco para que veáis todo lo que es el plano físico por fuera los menús los modos de imagen la resolución etcétera y vamos a ver un par de películas un par de vídeos para ver la calidad bueno estamos aquí otra vez como digo vamos a ver un vídeo para ver los negros y bueno como veis no es ni de lejos un panel OLED pero tampoco es un panel IPS los negros como digo en la review están bien dentro de lo que es un panel VA para un monitor con un 0,1 nit de negro tiene mucho volumen de color mucho contraste o sea perdón mucho brillo para ser un monitor pero los negros pecan de no tener un sistema de local diming lo cual hace que aunque la cámara no lo apreciéis bien los negros sean más tirando a gris que a negro ¿de acuerdo? lógicamente si lo comparamos con un panel IPS el negro es mucho mejor que el panel IPS y teniendo en cuenta la diagonal la resolución y el precio del monitor la verdad es que está bastante bien la pena es que con este nivel de monitor Samsung podría haber puesto tanto soporte HDR como especialmente un local diming aunque fuera una única zona o aunque fueran por ejemplo 10 zonas o 5 zonas lo hubiese bordado la verdad pero como veis incluso en esta cámara con todo oscuras veis que el negro no es negro del todo fijaos arriba es más bien grisáceo pero bueno insisto también de verdad que estamos hablando de un monitor de 32 pulgadas resolución 4K panel UVA y que ahora mismo está en 400€ en Amazon pero bueno vamos a poner otra a ver si carga ya insisto mucho en esto porque la verdad es que me ha sorprendido el tema del precio para ser un monitor tan grande pero me da coraje que podría haberlo bordado con lo del local diming pero bueno se ha quedado ahí porque tampoco es su sector no va orientado tanto a multimedia más que tanto como a edición de vídeo digamos en el profesional amateur para edición de vídeo y edición fotográfico vale porque tiene una buena cobertura del espectro sRGB que cubre el 100% y mira aquí veis bien lo de los negros que comento fijaos como es muy grisáceo pero como digo va más orientado a eso y también a juegos no profesionales pero un jugador que juegue bastantes horas vale más que nada por el tema también como comentó la review de la resolución que tiene que nos da un espacio para trabajar muy cómodo y también el ahorro de espacio en el escritorio podemos tener uno o incluso dos monitores de estos colgados o sea colgados apoyados en el escritorio y pegados a la pared y nuestro escritorio va a tener el 100% de espacio libre entonces para editar por ejemplo vídeo prácticamente profesional o fotografía es muy 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 idóneo más teniendo en cuenta el precio y panel UVA pero bueno uno no deja de de lamentarse por el tema del local timing pero bueno vamos a dejarlo aquí creo que unos 10 minutillos 11 minutillos de review de un monitor está bastante bien porque si no tampoco os quiero aburrir también me escucha mejor con el micro así tan cerca y bueno la idea era haber hecho un vídeo comparativo con la televisión con la OLED LG pero es que no juegan en dos ligas totalmente diferentes iba a ser un puro aburrimiento de vídeo diciendo todo el tiempo lo mismo así que hemos preferido hacerlo así por separado y bueno no es una además si hubiese tenido por ejemplo retroiluminación y HDR sí que hubiésemos que hacer la comparativa bien porque podemos haber comparado más o menos en igualdad de condiciones pero bueno no ha sido el caso así como digo lo vamos a dejar aquí y nada un monitor que para el precio que tiene está muy bien es recomendable insisto para esos usos yo no lo compraría para contenido multimedia para consumirlo pero sí para crearlo si queréis un monitor que esté bien de precio vale y bueno pues como digo para los puntos negativos quizá podrían haber puesto soporte HDR podrían haberle puesto un local diming y incluso podrían haberle puesto un pie tradicional para el que le quisiera asisten así pero bueno también el que se lo compra ya sabe qué tipo de brazo tiene para montarla y puntos positivos panel VA gran brillo resolución 4K ultra HD 60 Hz HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 un precio muy ajustado y sobre todo un diseño sin marcos sin bordes muy elegante y muy minimalista así que nada ya es una decisión vuestra si lo queréis comprar o no aquí hemos intentado hacer una río un poco más amena de lo normal y menos técnica de lo que estamos acostumbrados y nada espero aportar un poco de poco a poco ir aportando granitos a la comunidad de YouTube y a WebAsión así que si os gusta por favor ya sabéis darle a suscripción al canal que está creciendo estamos ya casi 4.000 y nada poco a poco creciendo desde aquí como siempre muchas gracias por vuestro tiempo que es muy preciado los tiempos que corren y nada lo dicho muchísimas gracias darle al like si os ha gustado y dislike si no y nos vemos tanto en el próximo vídeo de YouTube como en el portal de WebAsión un saludo y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo